Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos siempre con el apoyo de Saipa, Binance School, Confama y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. Ahora, después de este video que te mostramos, te voy a presentar a nuestro primer emprendedor invitado en la tarde de hoy. Él se llama Carlos Giraldo, es el empresario, director y creador de Teo Derecho Codificado. Teo es una aplicación que compila e interpreta el derecho, ofreciendo información de alto valor para que en principio los abogados la puedan utilizar de una manera ágil, eficaz y asertiva. No solo compila información, sino que las interpreta, interpreta las leyes. Carlos, ¿cómo estás? Jorge, muy bien, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que nos ven a través de este live. Qué bien, una aplicación que interpreta las leyes, ¿eso es ahorrarle un buen tiempo a los abogados? Sí, alrededor de 6 millones de leyes tiene nuestro país y esto nos convierte en un caos el sistema jurídico. Entonces, lo que estamos buscando con Teo es eso, hacer un poco más fácil esta función para los abogados. Como quien dice, los estudiantes de Derecho te aman. Sí, un poco, un poco. Ok, muy bien. Algo de tu proceso como emprendedor, Carlos, tú hablas y comentas que es importante siempre estar probando y mostrándole a la gente qué estamos haciendo. Porque eso ha sido importante para ti. Sí, definitivamente eso enriquece el servicio, el producto que estamos haciendo. Realmente eso nos facilita aprender en dónde estamos fallando y qué estamos haciendo bien para tomar el camino que mejor nos convenga para nosotros y para nuestro emprendimiento. Entonces, es muy importante estar testeando permanentemente cómo van pasando las cosas. Qué bien, eso normalmente en emprendimiento hay un concepto que se llama validación y es eso. Es cómo voy testeando yo mi emprendimiento, mi producto, mi servicio para ir ajustándolo en el tiempo. También nos compartes que cuando estamos emprendiendo, si dejamos de escuchar a la gente o si dejamos de escuchar lo que nos dicen, es un error. ¿Te ha pasado algo relacionado a eso o por qué dices que dejar de escuchar es un error? Sí, a veces de pronto nos creemos que nuestra idea es magnífica y que no hay nada más mejor que eso. Entonces, nos estrellamos un poco con el mundo y nos damos cuenta de que no, debiste haber escuchado en el momento oportuno. Yo creo que eso es normal. Todo emprendedor cree que su producto es lo mejor, que no hay nada en el mundo y cuando se encuentra, pues hay cosas similares y hasta mejores a veces. Entonces, es importante, obviamente, escuchar a esas personas que nos están dando recomendaciones en algunos casos para poder mirar otras perspectivas. Claro, es como cuando le preguntan a la mamá qué tan bonito es el hijo. Esa es una respuesta obvia. Ya, ese fue el mejor ejemplo, Carlos. Súper ilustrativo. Muy bien. Carlos, mirando la cámara que te van a indicar aquí en este momento, ¿sí? Cuéntale a la gente en este momento, por favor, cómo consiguen a Teo, cómo pueden hacer contacto contigo y por qué es importante conocer y hacer tratos contigo. Bueno, los invitamos a que conozcan Teo a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web para que entiendan y vean el derecho de una forma mucho más amigable, mucho más accesible. No un cartapacio de libros y miles de leyes, sino como un sistema informativo que en segundos te permite encontrar información legal y procesal para encontrar tu respuesta, las respuestas a las dudas que todos tenemos y podamos llegar a tener un sistema judicial mucho más efectivo. Entonces, los invitamos a que conozcan Teo y a que conozcan un poco más de la tecnología amiga del derecho. Qué bien. Eso está muy interesante. Ahora, Carlos, ¿qué pregunta? Hoy estamos con Jaiber, nuestro experto de hoy. ¿Qué pregunta tienes para él que te ayude a tu emprendimiento o a muchos emprendedores? Bueno, yo creo que el tema de presupuesto que está tocando Jaiber es fundamental. Me parece, pues, una pregunta que me surge, ¿no? Y que nos surge creo que a todos los emprendedores es, ¿cómo presupuestarnos? ¿A qué debemos ponerle y a qué debemos quitarle cuando hay que sacrificar? Porque evidentemente hay que hacer sacrificios en temas presupuestales. Entonces, ¿qué es lo más importante para llegar a nuestro emprendimiento? Ok. Muchas gracias, Carlos, por esa pregunta. Se la dejamos a Jaiber ahorita que justamente habla un poquito sobre presupuesto y lo que significa para él tener un presupuesto en ese emprendimiento. Así que ya vamos a contarles un poquito más sobre eso y Jaiber ahorita nos va a contar un poco sobre su respuesta.